El director del Parque Marino Arrecifes de Cozumel, Christopher González Baca, señaló que tienen una solicitud de un estudio de impacto ambiental para un desarrollo de un hotel en los terrenos de Greg Sánchez, que no cumple con las leyes ambientales de protección a una zona de manglares y flora protegida. Considerado el pulmón de los arrecifes de Palancar y sus cercanías, expuso que ellos también interpusieron una denuncia ante la Profepa por los daños que ahí se ocasionó. El predio que está al sur de Palancar, un predio que tenía una solicitud para autorización de impacto ambiental, efectivamente sí se hizo una denuncia, hicimos una denuncia derivado de una, precisamente una denuncia ciudadana que nos hicieron, donde nos hacían la observación de que había una brecha. A partir de eso hicimos la denuncia. Entiendo que también la señora Lupita Chulín hizo una denuncia a Profepa. La Profepa actúa y lo que tengo entendido ahora, bueno, no tengo entendido, vi que ya hay unos sellos de clausura en ese sitio. ¿Es zona protegida, es área protegida? No, no, no. El área es un área colindante con el Parque Nacional. Eso sí, el Parque Nacional, recordemos que su límite es en la Sofemat, es decir, 20 metros de la pleamar hacia la tierra y a partir de ahí ya no es área protegida. Sin embargo, sí es zona de influencia del Parque Nacional. Vemos que hay manglares, hay muchas especies protegidas. ¿Esto puede influir en los arrecifes de Palancar? Definitivamente, definitivamente en los arrecifes de Palancar y en los arrecifes de todo el Parque Nacional. Los manglares son un filtro importante del agua, son un sitio muy importante para la reproducción de peces. Entonces, el afectar manglares, que además es una especie que está en la norma oficial mexicana, que además incluso en el Código Penal Federal no se permite la devastación de este tipo de vegetación, tiene un impacto ambiental muy fuerte. ¿No se puede construir ahí entonces un hotel? Se puede construir siempre y cuando respete las reglas establecidas en el POEL, en la LEGEPA, en el Código Penal Federal, en la NOM 022, en la 059, es decir, un marco legal muy fuerte que de alguna manera protege a los manglares, pero tampoco impide el desarrollo.